Mi vida sin tu amor Entra a la misma telemundopr.com y vota por tu favorito quien debe pasar a la próxima ronda usted decide Fuiste quien lastimó mi corazón tu fuiste mala y me dejaste sola y sin salida Toma este puñal hambre de las velas quiero desangrar hasta que me muera no quiero la vida si es de verte ajeno bueno y ahora si me dicen me dicen que ya abrieron la votación así que puede votar ahorita teníamos un problemita pero ya puede votar en telemundopr.com y ahora nos vamos por ese carro cero millas mira que lindo 2022 nuevecito gracias a Café Oro de Puerto Rico oye gracias a Café Oro de Puerto Rico una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento distribución, exportación y venta de café la calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevar al consumidor un café de alta calidad Café Oro producido en las montañas de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo el café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico oye este domingo el alcalde me dijo este domingo el alcalde de Aguadilla me dijo que tienen el encendido de la navidad este domingo 7 de noviembre a las 4 y 30 en la plaza pública y en Tarifa mira un montón de orquestas y viene por ahí José Noguera allá así que este domingo tienen el encendido allá en Aguadilla vamos allá y ahora nos vamos por el carro cero millas ellos son novios llevan 5 años de noviazgo José y Ana José como está muy bien buenas noches bienvenido Ana ¿estás bien? sí ¿cómo ha sido esto de estar en televisión? un poquito diferente a su vida normal algo así nosotros trabajamos en una oficina médica y literal toda la semana este los pacientes nos ¿verdad? nos han dicho que nos han visto y que nos apoyan perfecto bueno José y Ana vamos a lo que vinimos jueguen en su casa con nuestro amigo José con Ana contesten vamos a ver cómo le va a nuestros amigos por el carro cero millas comenzamos ya primera pregunta para José y para Ana oye le iba a decir una cosa José usted me dice que llevan 5 años exactamente 5 años 5 años y hay planes de de boda bien pronto ¡eh! ¡epa! eso es hablamos de eso ahorita vamos ok primera pregunta ¿en qué país sudamericano hay un pueblo llamado peor es nada a Bolivia ve Chile letra B letra B Chile y eso es peor es nada eso es correcto ve como la banda de nosotros del grupo de merengue que montamos aquí peor es nada que por cierto Alexandra Fuente nos las quitó ¡ah! eh próxima ¿quién es considerado el padre de la epistemología genética? A Jean Piaget B William James letra A letra A Jean Piaget eso es correcto muy bien próxima ¿en qué país se encuentra el cerro 3 Candú A Paraguay B India letra A letra A eso es correcto Paraguay seguimos ¿cómo se llama la gorra que utilizan los judíos A el fez B la quipá letra B letra B y eso es correcto próxima ¿a qué cantante de tango le decían el solzal criollo A Carlos Gardel B Alberto Castillo letra A letra A Carlos Gardel eso es correcto muy bien próxima ¿cuál es la capital de Polonia? A Varsovia B Lublin letra A letra A Varsovia y eso es correcto muy bien tan duro próxima ¿en qué continente se encuentra Nepal A Europa B Asia letra B letra B Asia y eso es correcto próxima ¿en qué año se fundó el Museo de Arte de Puerto Rico A 1991 B 2000 letra B él dice que la letra B en el 2000 y eso es correcto va muy bien José sigan estudiando yo lo veo este domingo sigan estudiando yo voy a una pausa el lunes disculpe voy el lunes porque este domingo no vamos a estar al aire tenemos un especial pero vamos el lunes a las 6 de la tarde chicos nosotros vamos a una pausa y ahora sí entra a telemundopr.com que ya abrimos las inscripciones para que usted vote por su participante en el Open Talent Show ya están abiertas vamos arriba entra vota 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 a telemundopr.com ya regresamos ¡Aleguien viernes!